Noticia Michoacán, pioneros en la información. Fíjate que, sin lugar a dudas, yo creo que el compañero Isidoro tiene la oportunidad de avanzar. Por eso te comento que no es sentarnos a decir, va al DPT porque va. Hay que reconocer donde también hay aceptación, y en el caso de Jacona, el compañero Isidoro Mosqueda, pues tiene un gran futuro para el próximo proceso electoral. Yo veo que se han conjugado todas las oportunidades, y en este caso, pues ya nada más esperando que sea beneficiado él con el apoyo para que sea candidato en Jacona, y por nuestra parte, el total apoyo para el compañero. Por eso yo creo que es bueno ir teniendo relación con todos los compañeros para que podamos sacar una ruta que nos pueda llevar al éxito. NM Noticias, pioneros en la información. Pioneros en la información. ¡Gracias!